Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Node.js El día de hoy vamos a hablar de NPM NPM es el manejador de paquetes de Node y lo que nos permite hacer es instalar y administrar las librerías más bien los paquetes que nuestra aplicación utiliza estos paquetes pueden verse como librerías que nosotros estamos utilizando para nuestra aplicación, para facilitarnos cosas para reciclar cosas que ya están hechas por otras personas, etc. En los video tutoriales pasados vimos como hacer a mano todo puede resultar complicado entonces ya la comunidad de JavaScript se ha encargado de generar diferentes paquetes que nos ayudan a desarrollar de manera más productiva NPM resulta ser el manejador de paquetes con más paquetes disponibles entonces pues es una comunidad bastante bastante grande Ok, entonces si tú tienes instalado Node es probable que ya es casi seguro que ya tengas instalado NPM ¿Cómo validamos que tenemos NPM instalado? Bueno, NPM y esta opción guión B que nos devuelve la versión que tenemos de NPM NPM pues es este manejador, aquí viene estos son algunos de los principales paquetes que se instalan utilizando NPM y uno de los que vamos a empezar a utilizar el día de hoy es Express Express pues es un framework web para Node.js una palabra importante de Express es que es un framework minimalista es decir, no es muy robusto, no va a abstraer muchísimas cosas pero también es modular, es decir que le podemos agregar módulos a Express que bueno, básicamente van haciendo que el desarrollo sea mucho más sencillo Antes de iniciar a instalar librerías voy a crear aquí un nuevo folder al cual le voy a llamar HolaExpress hoy no vamos a hacer nada con Express, solo quiero que veamos algunas cosas y yo estando aquí en mi carpeta NodeCourse adentro vean que tengo HolaExpress este comando LS no va a funcionar en Windows en Windows es DIR pero bueno, entonces ahora me voy a mover a HolaExpress esto si debería funcionar en todos los sistemas operativos entonces, ahí está entonces voy a borrar esto, vamos a dar npm init este comando npm init nos va a ayudar a inicializar nuestro proyecto y nos va a generar algo que se llama el package el package es un archivo en JSON contiene información relacionada con el proyecto ok, por ejemplo aquí vamos a definir primero el nombre yo le voy a dar enter y va a tomar el de la carpeta que sería HolaExpress después viene la versión en la que está tu proyecto entonces, si le dan enter coloca la versión 1.1.0 pero digamos que por ejemplo quieren tener la .1 una descripción del proyecto este HolaMundo con Express después este en TryPoint es el archivo que tiene el servidor yo le voy a poner App.js el test command git repository lo vamos a dejar limpios en keywords uno puede poner palabras relacionadas con el proyecto que puedan permitir descubrirlo en un repositorio o si lo vamos a subir a npm le voy a dar no autor voy a darle código facilito esto está bien y después me va a preguntar esto está bien o sea este es el package JSON que me va a generar y pues le voy a decir yes ok, entonces voy a eliminar esto voy a venir aquí al Express y voy a encontrar aquí el package JSON ok, entonces este, bueno este archivo entre otras cosas lo que va a a tener es este las dependencias ok, aquí solo vemos información del proyecto pero bueno vamos a intentar hacer algo vamos a intentar instalar Express y voy a agregarle este comando save al final ok, entonces esto va a cargar, va a instalar y bueno, entonces se modificaron dos cosas ok, la primera es que se generó una carpeta node modules y esta carpeta es donde se encuentran instalados este, los archivos del módulo que de los módulos que vayamos agregando como Express es un módulo muy robusto pues hay muchas cosas ok y luego por acá en el package JSON tenemos el en la sección de dependencias que se agregó nuestro nuestro Express esto quiere decir que si por ejemplo yo me deshago de la carpeta de node modules voy a deshacerme de ella y estoy ya en la carpeta del proyecto que tiene este package JSON yo nada más le puedo dar npm install y lo que eso va a hacer es venir aquí al package JSON leer las dependencias e instalar todas las que necesitemos ok, en este caso pues solo está Express y bueno, otra vez genero Express una buena práctica si utilizan git y bueno, y si no utilizan git les recomiendo que sigan el curso de código facilito de git voy a darle git init entonces aquí ya inicializamos un repositorio vacío git addlock todo git commit ok una buena práctica es que aquí agreguemos en el git ignore que recuerden que es este que recuerden que es este un archivo que nos permite decirle a git las cosas en nuestro en nuestra carpeta que no necesita agregarlas al repositorio y algo que es súper importante agregar es el node modules es decir para que no ignora la carpeta de los mod dulos instalados con npm ok entonces de tal manera que no lo agregue al repositorio yo como lo agregue bueno una cosa que pueden hacer es este eliminarla del repositorio bueno esto ya es más git y listo ok entonces este bueno ya con eso terminamos el video de hoy donde hablamos del package y donde hablamos de npm nos vemos en el siguiente chau